Dani Ramirez es un camionero que una noche decidió detenerse para descansar un poco en algún lugar de Oregón. Mientras dormía, lo despertaron algunos ruidos extraños. Usuarios aterrorizados piensan que podría ser un hombre lobo o un pie grande que habita en el bosque cercano. Pero escucha con atención y saca tus propias conclusiones. No, 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 no. No, 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 no. Este vídeo espeluznante fue subido por una fuente desconocida. Un hombre tenía problemas para dormir debido a los ruidos dentro de su casa por la noche. Un día de madrugada se despertó y comenzó a indagar por la casa. Lo que captó aún lo tiene aterrorizado. No hay nadie. Se ve a una criatura oscura de pie, pero cuando el hombre enciende la luz, no se ve a nadie allí, es como si apareciera y desapareciera. Lo que sea, aún habita con él y no tiene intenciones de marcharse. Extraordinario vídeo proveniente de México. Gracias a una cámara de buena calidad y con el zoom, se puede ver claramente un ser gigantesco en el interior de una cueva. Se aprecia también cómo se mueve y se mete en lo más profundo. México y otros países están detectando estos últimos meses un aumento significativo de gigantes. El dúo árabe de exploración paranormal de Mugamarat Ibrahim comparte un vídeo reciente de una cueva con una historia extraña. Hay información de los lugareños sobre algo malévolo que vive allí, y para averiguar si el rumor es cierto o no, visitan el lugar. ¡Suscríbete al canal! Se ve una criatura oscura de aspecto extraño y con ojos brillantes en la oscuridad. No hay más información, pero el hallazgo es realmente escalofriante. Vídeo proveniente de la cámara de seguridad de un usuario de TikTok, que ha dejado a su audiencia sin palabras, observa. Una figura aparece de la nada y camina por la calle. Es semi-transparente y a medida que camina se va volviendo más traslúcida hasta que desaparece. Usuarios opinan que podría ser un fallo de la cámara o tal vez un espectro real. Comparte el vídeo si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones!